Un buen día nos llegó a tiempo completo Gaspar, de Asturias el misionero que araba sobre la mar. De Asturias el misionero que araba sobre la mar. Logró cambiar la parroquia, sopana y confesionario, por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Por montaña y evangelio, fusil revolucionario. Su voz por Tola se oyó, por Riva Gaspar pasó, y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Y así nos decía Gaspar, compito. Agarra bien la guitarra, jodido decía Gaspar, su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Su corazón guerrillero nunca dejó de cantar. Estalló la madrugada, malinche granada en flor. Y al final de la jornada, era más brillante el sol. Sabía que llegaría la muerte sin avisar, pero la muerte se mía cuando hay un pueblo detrás. Pero la muerte se mía cuando hay un pueblo detrás.